Veolia Yopal realizó el lanzamiento del nuevo vehículo compactador Scandia Euro 5 que reforzará la operación de las rutas de recolección. Cuenta con tecnología y monitoreo para el cumplimiento de los recorridos en los diferentes barrios de la capital casanareña. En el evento hicieron presencia el gerente de Veolia Yopal, John Alexander Matamoros, el gerente de Veolia Tunja, Manuel Vicente Barrera, presidentes de las diferentes juntas de acción comunal, ediles, representantes y medios de comunicación con el fin de dar a conocer este nuevo vehículo para el servicio de la comunidad.